Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí en Moda y Tendencia. Hoy compartiré con ustedes diferentes outfits para modernizar tu estilo después de los 50 años. Hazlo de una manera sencilla, usando accesorios, añadiendo color, usando prendas que tal vez no te atreves a utilizar, tal vez como los jeans. Sácale el mejor partido a tu imagen y brilla. La idea es sentirse bien y verse bien, añadiendo esos toques que marcarán la pauta. El color es clave para dar brillo, nos hace lucir radiantes. Los accesorios no hay que olvidar, son importantes para lucir espectacular, tal vez como las joyas, zapatos o un hermoso bolso, pero siempre eligiendo lo mejor como pieza llamativa de nuestro atuendo. Los jeans seguro son nuestro mejor aliado para tener un look actual y moderno, pruébalo y encuentra tu mejor versión. A continuación te dejaré con más estilos para que puedas sacar todo el potencial de cada uno y puedas inspirarte a crear los tuyos. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Apreciaría me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!